...mucha proyección de lo que se viene. Estimadas invitadas e invitados, público en general, para dar inicio a este evento y dar el marco que se merece, les invitamos a escuchar a Nicolás Castillo en alba y Mirta Ortega en guitarra. Nos acompañan la pareja campeona regional de Cueca compuesta por Daniela Zapata y Joaquín Carrera. ¡Aplausos para ellos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!